Esvaldo Kicle, un triunfo impresionante de Nery La Pantera-Saguilán sobre Esvaldo Vuelvas, bien impresionante en la arena coliseo. Sí, Nery Saguilán sigue sorprendiendo con su estilo carismático y su show flamenco que hace antes y después de las peleas, la verdad que ha venido a darle una refrescada al boxeo y bueno, la gente es la que juzga y la gente sale contenta, entonces quiere decir que Nery está haciendo bien las cosas. Esvaldo, en esta carrera de los superplumas mexicanos para llegar con Takashi Mura, pues ya a Nery Saguilán se les adelanta a todos, ¿para cuándo podría ser esta pelea? No sabemos, yo creo que Nery va a subir a peso ligero, entonces necesitamos platicar con Nery para ver en qué división va a estar. Oye, la arena coliseo un gran éxito para promociones del pueblo, ¿cuántas funciones más este año aquí? Yo creo que estamos haciendo una función al mes y vamos a seguir con este ritmo, una función al mes aquí en la arena coliseo. Oye, ¿qué función viene ahorita? Bueno, tenemos la próxima semana por Televisa a Robert Guerrero, al Perro Angulo y a Oscar Molina en una función transmitida desde California, que sin duda son de los mejores peleadores mexicanos que van a estar allá en California el próximo sábado. Y luego ya vendrían otras peleas en donde se nos avecinan las peleas de la Kika, de Marco Periván, se nos avecina de nuevo Chávez Jr., se viene la Barbie, Barbie Juárez, este confesor, no, perdón, viene Pedrín Guevara a defender su título mundial contra Gannigan López en Mazatlán. Oye, ¿esa pelea con Gannigan López es difícil para Pedro? Claro, es la mandatoria y Gannigan ha estado esperando y bueno, fue una mandatoria por parte del CMB y vamos a esperar a que Pedrín a ver cómo le va a ganar esta pelea en Mazatlán el 4 de julio. ¿Para Arely Musiño qué hay? Arely Musiño pelea en julio en la ciudad de Monterrey. ¿Y la pelea con la Roca Zamora? No, yo creo que primero va a ser una pelea Arely a defender su título que no ha defendido y después ya platicaremos para ver qué sucede en esta división de peso mosca, ya que la Roca Zamora quiere subir y también Kika Chávez exige su oportunidad bien merecida. Osvaldo Kikla, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para que ustedes no caben en forma. Gracias Héctor.